En esta oportunidad las maestras de nivel inicial hemos hecho un proyecto el cual culminaba todavía la anterior semana pero por el tiempo no lo hemos podido hacer. Entonces el día de hoy estamos presentando nuestro proyecto que era cuidemos el medio ambiente. Como bien sabemos nosotros como personas mayores tenemos que enseñar a los más pequeñitos a que cuidemos el medio ambiente porque está pues totalmente deteriorado. Y este es el proyecto que nosotros las maestras les presentamos a los niños y desde casa también tenemos que ayudar a que sepan cuidar nuestro medio ambiente. Ellos saben que es el reciclar y pediría también a los padres que pongan énfasis en este proyecto que nosotros tenemos que es cuidar el medio ambiente. No solamente que quede acá sino que se siga trabajando más adelante y también pedir a las autoridades que nos ayuden pues con estos pequeñitos incluirle en este proyecto educativo también en lo que es el desarrollo social y el área del medio ambiente. Y pedir a los papás que nos acompañen por favor que se sienten para poder expectar el modelaje que van a hacer sus niños con el material reciclado. Gracias. A ustedes mamás, papás, distinguidos públicos, presente, vamos a dar inicio. Entonces con esta primera actividad con la pasarela correspondiente viene la maestra acompañando, haciendo. A ver, gratificamos esta presentación con muchas palmas. Aplausos papás, aplausos autoridades. Ahí están veniendo, dando el saludo correspondiente a las finas autoridades que nos vamos a dar con su presencia. Muy bien, muy bien. Creo que convenientemente se ha presentado. Están usados para este traje, ¿no? El papel de azúcar acompañado de la música. Podemos apreciar ahí que han cogido las etiquetas de Leche Gloria y también están utilizando. Hay el papel para su chaleco, su gorrito. Miren, qué bonito, qué bonito trabajo que ha realizado. Todavía son pequeños que no se pueden, pero ahí está acompañado de su mamá, quien lo está guiando. Aplaudimos, aplaudimos a los pequeñitos, por favor. Muy bien, felicitaciones a la mamá también que están acompañando en este momento. Muchas gracias a estos pequeños que hacen su presentación el día de hoy, culminando, pues, el proyecto Esniñas de la Institución Educativa 50276 a Mauta de Luzma. Como podemos apreciar, ahí están sus trajes utilizando bolsas plásticas, bien adornados, sus sombreritos, ¿no? Entonces creo que de esta forma podemos también utilizar para que hagan sus presentaciones en diferentes eventos, ¿no? Muy bien, muy bien. Gratificante. Gratificante la participación de nuestras niñas, de nuestros niños de 3, 4 y 5 años de edad. Muy bien, ahí viene un bombero, disfrazado, pues, son trajes que le caracteriza a un bombero, ¿no? Así mismo también tenemos, pasamos ya, ahí podemos ver un poco que perdió. Muy bien. Seguidamente tenemos a una niña también que ha utilizado, en este caso, ¿no? La chala de maíz, anta, ¿no? Han hecho su traje, creo que su sombrerito también han prensado y está ahí. Muy bien, muy bien. Seguidamente venimos también otro pequeño que está ya dando inicio con su pancho utilizando el plástico adornado y también su gorrito resalta el color del medio ambiente, el verde, ¿no? de las plantas y ese verdor que nos dan. Muy bien. Seguidamente tenemos otro niño que está un poco también apurado, utilizando también bolsa plástica que ha confeccionado su traje. Muy bien, ahí está, con toda esa indumentaria correspondiente, que está ya haciendo la pasarela correspondiente. Muy bien, como siempre, se resalta en cada uno de ellos, su traje siempre está con materiales reciclados, ¿no? Cuidando así nuestro medio ambiente. Ahí está, ahí roba con todo, ¿no? Está, podemos ver su indumentaria utilizando las botellas descartables, el CD, ¿no? Con todos los indumentarios. Muy bien, aplausos, aplausos para nuestros pequeñitos. Muy bien, ya tenemos la participación de la institución educativa 694, Manco Inca de Cusiura. Vamos a dar inicio ya, tenemos un robot completo. Muy bien, muy bien. Felicitaciones por ese trabajo que han tenido nuestros maestros en nivel inicial. Muy bien, ya. Diferentes personajes ahí vienen, ingresando ya. Otro personaje también, otro robot, ¿no? Ahí han utilizado los platos descartables. Ahí podemos apreciar las chapitas, ¿no? De las botellas descartables. Ahí está también un robot que hay que sustituir, utilizando el cartón, ¿no? Que lo ha acondicionado de una manera muy excelente. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, aplausos, aplausos. Podemos ahí, ahí, echar más, ¿no? Más a dos, tres. Muy bien, muy bien. Ya tenemos otro también, otro personaje, que viene con su traje, utilizando para esta vez, el cartón. El cartón, ¿no? El cartón, ¿está bien? Que lo han, que lo han, que lo han, que lo han pintado muy bonito. Podemos ver ahí, también, otros que han utilizado, banditos descartables, ¿no? Muy bien, un poco que le ha afectado el clima también a nuestros participantes. Y ya estamos, ya están cerca al Estado Oficial ya, para saludar a nuestras autoridades que están preciando esta vez. Muy bien, también, podemos acá ver, apreciar, ¿no? Bolsitas de galletas, bolsitas de detergente, que muchas veces nos votamos. Pero estos son todos mencionados, trajes típicos, ¿no? Ahí podemos ya apreciar. También otra niña, pequeña de tres años, con cilin, ahí bolsita de fideos. Y también otra niña, completamente con cilin, papeles, se han utilizado. Muy bien, felicitaciones. Luego, viene la otra participante. También su cartelita, podemos apreciar, ¿no? De un reciclaje de cartón. Pequeño, de leche y gloria, ¿no? Igualmente, podemos ver, las bolsitas de galletas que han actualizado. Muy bien, muy bien. Y ya tenemos una misma, la misma. De seis, nueve, cuatro. Ya saludando a nuestras autoridades. Muy bien, felicitaciones. Y luego, tenemos otra niña que está pasando. Muy bien, un poquito. Muy bien, ya tenemos hoy la brigada de bomberos. Los institutos de Vicaramba, que están prestos para poder hacer presencia en cualquier emergencia, también. Ya, ellos están también vestidos, han aprovechado plástico para que puedan acondicionar sus trajes. Representando a nuestros bomberos voluntarios, que hacen su ayuda, su presencia en situaciones de emergencia, incendios, ¿no? En todo eso. Muy bien, felicitaciones a nuestras maestras, a nuestros padres de familia, que han podido trabajar. Muy bien, ahí están simulando el apagado de un incendio. Muy bien, continuamos, continuamos con más pasarelas, con más participación de nuestros niños, que están siempre resaltando, utilizando los materiales reciclados. Bien, continuamos los niños de la institución educativa 694 de Futura. Muy bien, muy bien, presentación de niños, presentación de niños, que también un poquito. Están siempre resaltando ahí, por ejemplo, vemos, ¿no? Un poquito de cartabia, de colinos, ahí estamos, un poco apresurados nuestros niños. Un poquito apresurados. Muy bien, ahí podemos apresurar también, ¿no? Y personalmente, utilizando las tres R, reducir, reusar y reciclar los materiales reciclados, ¿no? Muy bien, muy bien. Continuamos con la parte de la ciudad. Ahí está una niña también, que es un fila, con su polvo, ha utilizado. Cantó para que pueda hacer sus materiales de trabajo. Vamos a apresurar un CD, una botella descartable, ¿no? Muy bien, cambió nuestras niñas, con esas pequeñitas, de tres años, de tres años. Muy bien, ahí también vamos a apresurar que han utilizado el papel de azúcar, para que puedan hacer sus disfraces, cartones, chapitas, de las botellas descartables. Muy bien, muy bien, seguimos, 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 representando. Muy bien, continúen, continúen, niños. Muy bien, presentaciones. Ya están, tres cariños extraordinarios. Muy bien, ya todos ellos, participamos, muy bien. Saludamos, niños, participamos, ¿no están? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí también. Todos, constituyendo siempre, con material recitado. Muy bien, de esta manera, apresurando su participación, la INCICI de Catia, el 6194, el solazo correspondiente, que está allá protegiendo. Muy bien, va a saludar a nuestras autoridades. Muy bien, saludando a nuestros comunistas. Muy bien, aplausos. Ahora sí, damos inicio con la participación de nuestros pequeños y pequeñitas, que van a hacer su paso con la pasarela correspondiente. Siempre, todos los trajes siempre han demostrado. Muy bien, aplaudimos la brillante participación de esta niña, de la INCICI de Catia, de Cundinamarca, calle. Muy bien, muy bien, papás, aplaudimos, aplaudimos, aplaudimos. Muy bien. El aplauso le motiva a nuestros pequeños participantes. Muy bien, la música también muy adecuada. Esta muy bien, dice, ok. Muy bien, que hagas las presentaciones. Muy bien. Muy bien, y con este espacio, un poco les una amistad de nuestro clima. Cuidado también, muy bien. Muy bien, siempre vamos a resaltar. Todo traje está en base a botellas material de descartar. Y vamos a ver ahí un zapatito de la niña, que está a base de esa botella de descartar. Muy bien. Sí, sí, y la tercera. Muy bien. Ahí su vencimenta. Todos también ahí podemos apreciar. Viene una niña completamente uniformada, a base de papel periódico. Todos mis comentarios ya están a base de papel periódico. Muy bien, su nombre. Listo, bien. Creo que ahí ha habido mucho trabajo. Mucho trabajo en el sol. Muy bien, también podemos apreciar ahí. Y ahí también viene otro niño. Muy bien, carajo. Muy bien, todo muy bien. Y ahí también tenemos a Manco Vizca, ¿no? A Manco Vizca, que se ha quedado en la extensificación del día 21. Se ha apoyado, muy bien. Y a todos mis comentarios, siempre a base de papel. A todos los niños. A la volta, a la gente. Se ha quedado muy bien, muy bien, muy bien. Aplausos, aplausos para sus autoridades. Que están muy bien. Muy bien, continuamos. Retros niños. Podemos apreciar también ahí. Y son créditos totalmente. El material de la zona. ¿No? Y ahora, mirá, eso se ha quedado. Ahí viene otro personaje. Igual que era. Son ruido. Está de... De honor especial. De papel. De papel. De papel. De papel. De lado. Ahí está. Muy bien. Seguidamente también viene. Con su cartera correspondiente. ¿No? Un personaje importante. Muy bien. Claro. Muy bien. También. Nota de este. De papel suave. Muy bien. Muy bien. Continuamos. Continuamos. Con la presentación de nuestra secretaria. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Aplaudimos, aplaudimos. Muy bien. Felicitaciones. 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 Con este largo trabajo. Y ya tenéis rechazada. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a nuestras instituciones educativas que han participado de esta manera. Así es. Así es. Y todas las áreas correspondientes. No me han podido observar el trabajo que hacemos las maestras. Siempre con colaboración con nuestros padres de familia. Y les pediremos que pasen a observar también algunos trabajos de material reciclado que hemos utilizado. Lo cual cuesta tiempo hacerlo en casa. Pero también es algo significante. En vez de comprar, por ejemplo, un macetero, lo podemos hacer de las botellas descartables. Y creo que muchos también lo hemos utilizado. Y pedir, pues otra vez, recalcar a los padres de familia que nos ayuden a cuidar nuestro planeta tierra, nuestro medio ambiente. Que gracias a él estamos acá. Si lo vamos a seguir contaminando, pues también nosotros vamos a estar muy poco, de repente, unos metros bajo tierra. Entonces, es el trabajo de los padres, el trabajo de las autoridades, el trabajo de las maestras en cuidar nuestro medio ambiente. Y otra vez agradecerles muchísimas gracias por su presencia, para ver, observando ese desfile de nuestros pequeñitos que tienen mucho talento. En primer lugar, me cabe felicitar a los profesores, a los niños, a los padres de familia, por este bonito trabajo que lo realizaron. Tal vez como un mensaje para nosotros, para que podamos cuidarnos del medio ambiente. Es verdad, como dice aquí la profesora, no solamente es de los niños, de los padres de familia. De todos nosotros estamos comprometidos a cuidar nuestro medio ambiente. Sabemos que hoy en día, ya el tiempo del medio ambiente mismo está cambiando. En ese sentido, creo que es el compromiso del municipio, la población en general, en su conjunto. Todos estamos en la obligación de cuidar nuestro medio ambiente. En ese sentido, creo que es tarea de todos nosotros. Bueno, para terminar, señoras docentes, los diferentes educativos iniciales, les felicito, ante todo, por esta creatividad, por este trabajo que lo realizaron, como un mensaje para que podamos cuidar nuestro medio ambiente. En ese sentido, muchísimas gracias y felicito, les agradezco bastante por nuestra participación. Muchas gracias. Felicitaciones por este trabajo. Una motivación que parte de los docentes para que los niños puedan realizar el reciclaje de diferentes productos que en otra condición estarían contaminando. Hoy día han servido para darnos un elemento. Los niños y los profesores de educación inicial nos han capacitado en cómo reciclar los materiales de una manera efectiva, alegre y para compartirlos socialmente. Felicitamos la labor de los señores docentes de las instituciones educativas, participantes de Lugma, de Huacacani, de Puyuna, que han motivado a sus niños esta labor de reciclaje. Realmente, los esperamos con brazos abiertos para cualquier oportunidad en la que deseen mostrar vuestras habilidades y vuestras destrezas que las están impartiendo a los niños. Muchísimas gracias. La presencia del señor gerente del medio ambiente, quien está haciendo la entrega en estos momentos. Un pequeño estímulo para la institución educativa. Muy bien, muchas gracias, señor gerente, por contribuir a nuestras pequeñitas. Aplausos, por favor. También tenemos, seguidamente, la actividad, hay un taller de implementación a las diferentes instituciones educativas en lo que corresponde al medio ambiente. Esta actividad tenemos en el salón auditorio de nuestra municipalidad, donde ya está esperando el equipo profesional y técnico de la micro red de salud Puyura, para lo cual ya han venido los integrantes o delegados de esta comisión de medio ambiente. Entonces, en tal sentido, los invitamos ya para que puedan pasar, constituirse en el salón auditorio de nuestra municipalidad distrital de Puyama. Seguidamente, vamos a invitar también a la directora de la INSS, estos materiales para que pueda recibir y pueda llevarlos a la institución educativa. Profesora Iyanida, Iyanida, Iangelín, pase por favor. Vamos a invitar al licenciado Pepe, que pueda hacer la entrega correspondiente a la directora de la institución educativa 318 de Ollana. Muy bien. Aplausos, el licenciado Pepe Salida, haciendo la entrega del material correspondiente, que ha contribuido colaborador a la gerencia de medio ambiente. Muchas gracias. Habemos que tener dificultades para poder traer a sus pequeños. Muchas gracias, licenciado. Gracias a los papás también. Dicho esto, entonces, reiteramos, seguramente han estado todavía participando en esta actividad nuestros docentes y a la institución educativa. Entonces, para nuestros maestros, también de repente han venido a un sitio escolar, puedan ya pasar al salón auditorio para realizar y llevar adelante esta tarea de implementación con la comisión de medio ambiente. que ya nos están esperando, por favor, los profesionales, técnicos...